Gracias por acompañarnos, llega Llega porque llega O porque hoy salimos celebrando el cumpleaños de nuestra Marina Caterin Eso no Caterin Feliz cumpleaños Oye como dicen Oye que buena Así Venimos buscando la salación Y decidir nuestra situación Pasan días y sin tu amor No sé qué hacer, me falta valor Valor para decir asco Es cierto que te querés, tú también Deja de las dos siempre, siempre otra mujer Que me junto para siempre ser feliz Los dos Estoy buscando la solución Y decidir nuestra situación A por fin de semana Quiero que sea para ti cada mañana A por fin de semana Quiero que sea para ti Cada mañana Caterin Caterin Fever, feliz cumpleaños Es amor, Karen Chi Amor, amor Hola Ani Estoy buscando la solución Y decidir nuestra situación Amor, amor Amor, amor Me separa Quiero que sea para ti Quiero que sea para ti Cada mañana Hora, para gustar y bailar Para gustar y bailar ¿Una así? ¿Una más? Jhonny Fils Jhonny, 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 Jhonny Yon 25 Jhonny, Jhonny, Maya Jhonny Fils Jhonny, Jhonny Fils Jhonny, Jhonny, ven it peace Jhonny Galarza Sí Mamá Greca Rico Si una plantita se muere, es porque nunca la he tirado Así como ella se muere, nuestro amor se ha marchitado Si no supiste amarme, no eres sincera ¿Cómo quieres entonces que yo te quiera? Equivócate el camino, si me hicieran... ¡Peluca! Y no te la metes, si con el tiempo sientes la ausencia de mi cariño Ya de tu promesa no queda nada, tú te has borrado, yo soy un niño ¡Peluca! 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 ¡Peluca para ti! ¡Peluca! 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 ¡Peluca para ti! 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 Así como ella se muere, nuestro amor se ha maltratado Si no supiste amarme no eres sincera ¿Cómo quieres entonces que yo te quiera? Equivócate el camino, si me hicieras tu destino Y no te la beses Así como el tiempo que te la cesa de mi cariño Ya de tu promesa no queda nada, tú te has borrado Yo soy un niño Peluca, 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 peluca Y no te la beses Así como el tiempo que te la cesa de mi cariño Ya de tu promesa no queda nada, tú te has borrado Yo soy un niño Oye ya que buena como dice mi gente Que baile, que goce Ha sido yo en fin, promociones Para mi gente de mi tarde Oye ya que buena como dice mi gente Con suena Oye ya que buena Abrete el Agustino Lorenzo Dulce Lorenzo Estoy enamorado de una linda muestra Gracias que me haces inspirar de amor Mil veces le he besado Y solo más de mujer Mi brazo se ha intentado Ha quedado Dulce Como el azúcar y miel Dulce Como el eterno clavel Dulce Como el azúcar y miel Dulce Como el eterno clavel Dulce Cintura 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 Allí Allí Dulce Como el azúcar y miel Dulce Como el eterno clavel Dulce Como el azúcar y miel Dulce Como el eterno clavel Oye Escaíto Y qué tal dulce Qué tal dulce 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 como eso Estor de enamorado, una niña mujer, aquel que me hace suspirar de amor, y veces me he pensado, esa capa de mujer, no está sin pegado, quedado. Trângulos del Ox specjal, que se murió llegada de Salgén, doy los iba antes de la hora deṛtar. Allá, sí,DIO, tú te dibujo el todo, todo dia, qué te dibujo el todo. Quiero dulce de tu boquita Quiero dulce de tu boquita Yo quiero que tu me dejes Quiero dulce de tu boquita Quiero dulce de tu boquita Quiero dulce de tu boquita Dulce, dulce, peluca Marinos, ahorita la gente coleta Pachí Y como dice La Marina Caterin Feliz cumpleaños Maravigosa peluca Oye lo que buena vamos a dice Liones Fibros, Liones Recorrido duro barrios Con Carvina Oye no, eh, eh Oye Garambas Azul Oye Garambas John Enfield Peluca Cuantos pies Cuantos pies John Enfield Carambas Definitivamente dándole El espacio a todos Nuestros invitados El día de hoy Mi amigo Peluca No las en직 Mi amigo Peluca Cuantos pies Contos pies Arquinta